El pasado martes, supuestos trabajadores de autocar, una de las cuatro concesionarias de transporte público urbano en Benito Juárez, se manifestaron frente a sus instalaciones. Ayer miércoles, hubo un paro de camiones provocando problemas de transporte entre la población. El problema surge a raíz de que los directivos de la empresa, dirigidos por el presidente del Consejo, Francisco José Palma Leal, quieren que la CROC siga con el sindicato. Sin embargo, según las declaraciones de ellos mismos, solo es una minoría de trabajadores los que desean cambiarse a la CTC, porque de esta confederación han recibido más apoyos últimamente. Ayer por la mañana, el cuerpo directivo de autocar, junto con unas 200 personas, entre operadores y administrativos pertenecientes a la CROC, ofrecieron una conferencia de prensa en la que explicaron que presuntamente ellos habían sufrido un encarcelamiento en las instalaciones y que gente de la CTC se llevó la llave de todos los autobuses, provocando que no pudieran entrar en circulación. Está mostrando como un paro laboral equivocadamente porque es realmente un secuestro de instalaciones por parte de un grupo minoritario que no llega a más de 16 o 20 personas. Los demás son golpeadores, gente contratada por ellos mismos, por el sindicato que está allá, pretendiendo salirse con su voluntad y violando la ley de una manera extraordinaria. Ayer presentó la empresa una demanda por privación ilegal de la libertad. Sus servidores tuvieron 19 horas en la empresa junto con todo el cuerpo directivo y 350 operadores a los cuales tuvimos que proveer a través de las bardas, comida y demás. Eso se llama secuestro. Por su parte, el secretario del ayuntamiento, José de la Peña, explicó que unidades de otras empresas concesionarias están supliendo los camiones de autocar que están fuera de circulación y confió que el problema se resuelva lo antes posible, pero según él, la afectación a los usuarios no es tan grande como se cree. Son 350 unidades detenidas que cubren 33 rutas. Sin embargo, el servicio ha estado siendo cubierto por otras concesionarias, pues no hay rutas asignadas a una sola empresa. Macro News constató los hechos al hacer un recorrido sobre la Ruta 4 y la Cava, donde se pueden observar los camiones estorbando el carril derecho en ambos sentidos y generando largas colas en las que automóviles avanzan a vuelta de rueda a pesar de que ya hay policías de tránsito gestionando el paso de los coches. Si usted es usuario del transporte público urbano, le sugerimos que tome sus precauciones, ya que el paro de camiones podría continuar hasta que llegue a una resolución por parte de los sindicatos. Es decir, aún no hay tiempo definido.